Desde los años 50 en España se desarrolla un nuevo género musical, la rumba catalana, que nace en la comunidad gitana de Barcelona, teniendo ritmos de rumba zamenca, la música cubana y el rock and roll. Alcanzó su mayor éxito a partir de los años 70 y en las décadas posteriores con Peret, Las Brecas, Cirquén, Mano Negra, Los Manolos. En estos últimos años Stopa y Meletni son dignos continuadores de esta herencia que pretende su reconocimiento como patrimonio cultural y material de la humanidad. La versión cumbre de Los Manolos es sin duda la más famosa versión de la canción que interpretamos seguidamente, Amigos para siempre. Compuesta por Andrew Young y Mueva, actor también de famosos musicales como el fantasma de la ópera, Cards. Fue presentada por José Calderas y Sarah Bright en la ceremonia de cláusula de Los Tobos Olímpicos de Barcelona 92. El colorfón quizás de esta época de sueños y esperanzas. La ascendencia cubana no solo aparece en la rumba catalana, la música española de esta época se impregna de los ritmos latinoamericanos y su enérgico influjo llega hasta hoy, con el dominio indiscutible del reguetón y la bachata. En homenaje a esta influencia interpretaremos la canción de Spica Mango compuesta por el cubano Altair Castellanos en 1956 y que alcanzó un gran éxito en el 77 con la interpretación del grupo de Manhattan Translate.